Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a China para hablar de regalos de Navidad. Esta semana estamos en China, estamos en la librería Yangshu, creo que se llama así, ¿sí? Yangshu, que es una maravilla de librería, parece de otro mundo, es una preciosidad. Y hoy vengo aquí para hablar de compras y de regalos de Navidad. Ya estamos apurando los últimos días de noviembre, en poquito entraremos en diciembre y empezará nuestro frenesí por las compras y por los regalos de Navidad. Y muchas veces caemos con los regalos de Navidad en la idea errónea de que para hacer un buen regalo hay que gastarse mucho dinero. Hoy os traigo 5 ediciones de 5 libros clásicos por menos de 15 euros, por menos de 15 euros, algunas de ellas están muy por debajo de los 15 euros, que me parecen 5 ediciones preciosas y que pueden ser un regalo maravillosísimo para cualquier lector o para que os autorregaléis vosotros. La primera que tengo por aquí es la edición de Jane Eyre, que se ha sacado como edición conmemorativa por el centenario de la muerte de Emily Bronte. Se ha sacado Jane Eyre, se ha sacado Cumbre Corrascosas y se ha sacado Agnes Grey en estas 3 ediciones que es que son una maravilla y no llegan a 13 euros. Son en tapadura con sobrecubierta y si le quitas la sobrecubierta, luego la portada mantiene el diseño de la sobrecubierta, que es una cosa que está muy bien porque al final la sobrecubierta la acabas quitando. Ya os digo que son 3 novelas con unas ediciones preciosas, las ha sacado Alianza Editorial, merecen muchísimo la pena, son 3 clásicos maravillosos. Esta es mi relectura actual, ya es la cuarta vez que leo Jane Eyre y me está encantando como la primera. Cumbre Corrascosas es un libro que me encanta también, Agnes Grey lo tengo pendiente, así que para mí misma incluso sería un regalo estupendo para estos reyes. Ya os digo que son unas ediciones maravillosas y yo no sé a qué lector no le gustaría esto. Otra edición que tengo por aquí, que esta es una maravilla también, es la novela gráfica del diario de Ana Frank, que se ha sacado hace muy poquito. Esta también está por debajo de los 15 euros, creo que me costó 14 euros, cosas así. Sí que la cogí el día de las librerías con algo de descuento en la casa del libro, pero no supera los 15 euros ni de lejos. Me ha gustado muchísimo. Yo había leído el diario de Ana Frank hace ya bastantes años, muchos. Y la verdad es que cuando vi la novela gráfica me llamó muchísimo la atención, me ha encantado. Creo que no está reproducido todo el libro, están cogidas algunas entradas del diario y la combinación de esas entradas del diario con las imágenes han dado un resultado espectacular. Os la recomiendo muchísimo, a mí me ha encantado. Al final del libro tenéis una nota también del autor explicando cómo ha sido el proceso creativo que ha llevado al resultado final de la novela, cómo se escogieron algunos pasajes del diario, cómo se ha hecho la combinación con las imágenes. La verdad es que me parece un detallazo genial. Tanto si habéis leído el diario de Ana Frank y queréis releerlo, como si queréis que alguna persona descubra esta historia, alguien que no la haya leído descubre esta historia, me parece una edición ideal y que también a cualquier lector le encantaría. Otra edición que me ha encantado, que la he visto en el corte inglés ya mil veces y yo no sé por qué no me la han comprado, es esta edición de Drácula tan bonita que está editada por Penguin Clásicos. Esta vale 11,95, creo. Esperad que lo tengo aquí apuntado. No, vale 11,35. No llega a 15 euros ni de lejos. Es una edición preciosa, es en tapadura también, la portada es una maravilla y emula así como un libro antiguo, el canto del libro es como el canto de un libro antiguo y la portada da un aspecto como envejecido y desgastado. Es una edición ilustrada, es preciosa y a pesar de que es en tapadura y de que Drácula es un libro que a mí por lo menos me genera mucho problema porque como leo normalmente fuera de casa es un libro muy largo y es un libro muy pesado de llevar en el bolso, aunque esta edición es en tapadura, es muy ligera y es muy cómoda para llevar y es una maravilla. Queridos Reyes Magos, me encanta, es que es muy bonita. Otra edición maravillosa, esta también la tuve en las manos, en la Feria del Libro de Madrid creo que fue, es esta edición que también está publicada por Penguin Clásicos, que es la edición conmemorativa que se hizo celebrando la publicación de Estudio en Escarlata. Es preciosa, tiene una portada muy bonita, mantienen las ilustraciones de la primera edición de Estudio en Escarlata, es una historia de Arthur Conan Doyle maravillosa, es un libro pequeñito, prácticamente tiene el tamaño de un libro de bolsillo, es en tapadura, no es una historia muy larga, pero la verdad es que ya os digo, yo esta la he tenido en la mano y es una auténtica preciosidad, es muy bonita y está por debajo de 10 euros, 9,70 y tantos euros, o sea, una maravilla, es que es un regalazo y se queda súper bien con cualquier lector. Y la última edición que tengo para vosotros, esta se pasa de los 15 euros, pero por un euro, vale 16, pero me lo vais a perdonar porque las otras eran muy baratas. Es la edición de Orgullo y Prejuicio que ha publicado Alfaguara hace algunos meses, está ilustrada por María Gese y es una preciosidad, a mí me encanta, es preciosa, queridos Reyes Magos, es muy mona, es monísima. Yo también la he tenido en las manos, tiene unas ilustraciones muy bonitas, es un clásico muy famoso que le puede gustar a cualquiera, incluso es que si ya tienes una edición de Orgullo y Prejuicio en casa, esta edición pues te hace la misma ilusión porque es que los lectores somos así, nos gusta acumular ediciones bonitas de los libros. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis propuestas, que os animéis con alguna para regalar a alguno de vuestros conocidos o para autorregalaros a vosotros, dejadme en los comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.